Bienvenidos ya, Gerardo, ponte en orden, por favor, siempre es lo mismo contigo. ¿Cómo están amigos de Carro TV Sports Plus y también de El Universal en YouTube? Así que, bueno, estamos en dos plataformas hoy, en Facebook y muy contentos de conducir este programa. Soy Juan Manuel Rotter y está conmigo Carla Carrillo. ¿Cómo estás, Carly? Hola, buen día, estoy muy bien, gracias. Aquí emocionada con este tema, este tema de los medios y el deporte me emociona más. Bueno, es que creo que todo, siempre digo lo mismo, pero... Siempre dice que te emocionas, ya no sé si la gente que te cree algo de lo que dices en cuanto a tus emociones. Bueno, afortunadamente compruebo que sí me gustan y me emocionan estos temas, pero lo mejor es los invitados que tenemos. A ver, presenta, por favor, a las damas, de dama a dama. De dama a dama. Pues, bueno, tenemos a Katia López, que es muy conocida como Katilunga, que ahora escribe como para el legaldo, pero la hemos visto en TV Deportes, la hemos visto también. Bueno, yo creo que lo que más resalto y me encanta de su trabajo son todas las historias que presenta de los atletas en su blog. Y también el libro que hizo para los Juegos Panamericanos con las historias de todos los atletas que iban a representar a México. Así que, Katy, bienvenida a Karo TV Sports Plus. Ay, muchas gracias, amiga. Me alegra mucho que me inviten y gracias por esa presentación tan linda. Me alegra mucho verte de nuevo, que anduviste en una maestría súper intensísima y tenerte en México, aunque sea a la distancia, pero me hace muy feliz. Y gracias, les agradezco mucho que nos inviten a esta plática que se va a poner re buena. Bueno, pues yo les presento a Gerardo Velázquez de León, que fue mi jefe por ocho años, pero bueno, lo tuve que aguantar, disfrutar, divertirme mucho en aquellos años de TVC Deportes, dos Juegos Olímpicos, quién sabe cuántos campeonatos mundiales, universidades, un chorro de eventos. Y de ahí vamos a agarrar algo de los temas. Ahora es director del Universal Deportes, también está como talento en TV Azteca. Y bueno, pues haces cualquier cantidad de cosas, ya no sé ni en cuántos estás, ni en cuántos medios. Pero bueno, qué gusto tenerte, Gerardo. Hay que sobrevivir después de que quebraste TV Deportes. Sobrevivir por otro tipo de cosas. O sea, te lo dejamos dos días en tus manos y se fue todo a la basura. Pero bueno, no pasa nada, no es cierto, al contrario. Con mucho gusto y con gran placer en saludarlos. La verdad es pura eminencia del deporte. Me da mucho gusto ver a estas dos mujeres que han estado metidas verdaderamente de lleno en el deporte a mantener toda su existencia y que han dedicado toda su vida a esto. La verdad es que Rotter es un buen panel el que has armado el día de hoy. Y vamos a hablar sin cortapisas de nada, absolutamente de nada. O sea, tanto Katy como lo hace en el Heraldo, lo ha hecho durante toda su vida. Te cortaste. Apenas ibas a hablar de cortapisas y ya no te estoy escuchando. ¿Qué pasó? El tema de qué platicar. Te cortaste un poco, se ofreció exactamente cuando dijiste, vamos a hablar sin cortapisas. ¿Cuándo, cuándo tú has tenido cortapisas? Nunca. Ahí está. Nunca, eso desgraciadamente así ha sido. Con ese riesgo te estamos invitando. Oigan, bueno, a ver, empecemos. Empecemos y la verdad, bueno, platicarles rápido y llevamos casi siete semanas haciendo este esfuerzo de platicar, de hablar de temas deportivos, de sumarnos un poquito desde esta plataforma. Como empresa, aprovechando también el encierro y aprovechando el tiempo en carro de estrategia deportiva, nosotros hacemos eventos al aire libre y no nos dejan hacer eventos, nos ponemos a hacer de otras cosas. Entonces, un tema que nos queríamos traer y que nos interesa mucho hablar y por eso estamos con ustedes es, ¿cuál es la relevancia real de los medios de comunicación formales, digamos, no los alternativos como este o como otros, del deporte amateur, del deporte que conocemos como amateur, aunque bueno, muchos atletas ya no lo son tanto, pero ¿cómo sienten ustedes en esta responsabilidad, tanto en el Heraldo como en el Universal, como en Azteca, etcétera, y que le están dando importancia y relevancia? ¿Realmente hay relevancia, si hay importancia, si hay interés de hablar de estos deportes o simplemente pues hay que hacerlo por otras razones, no necesariamente por negocio? No sé, Katia, Gerardo, ¿quién? Sí, como empezamos con la presentación de las damas, pues fíjate que el tema es interesante, me ha gustado mucho lo que han estado haciendo siempre en Carro TV, en Fodepar, por ejemplo, marcaron como una tendencia bien interesante porque subieron el tema, fueron de las primeras plataformas, no, digamos, como medio oficial que lo hicieron y eso me da muchísima alegría, pero específicamente lo que dices, Rotter, creo que pareciera que en este confinamiento como que pensábamos que se iba a pausar un poco la actividad del deporte, que no íbamos a poder hablar de nada porque pues no iba a haber propiamente nadie compitiendo ni en el fútbol, ni en las ligas, ni clasificando a Juegos Olímpicos, pero pues ha sido bastante más activo de lo que yo me imaginaba. A veces pienso que tengo poco más de trabajo que cuando no había pandemia y un caso que me parece importante destacar en torno a qué tan importantes son o no las plataformas mediáticas es justo el Fodepar y es porque es verdad que a lo mejor los atletas pueden expresarse en sus redes y decir lo que sienten si se extinguiera ese fideicomiso o no, pero los que podemos como englobar en realidad, darle contexto, darle un sentido histórico y como unir las piezas y dar argumentos ni a favor ni en contra, ¿no?, pero que ponen como una realidad un poco más amplia que solo el sentir de los atletas, que es claro que es importante, pero también es importante conocer cómo se manejaba antes, cuántos recursos tiene, qué señalizaciones hizo la Auditoría Superior de la Federación, o sea, son muchas las cosas que como medios tenemos responsabilidad de comentar, más bien de comunicar de manera apropiada a modo de que esas personas que pueden ser beneficiarios o usuarios de estos fideicomisos, por ejemplo, pues pueden tener una opinión, un criterio más amplio y más firme de qué es lo que están diciendo, porque a veces los que son usuarios no tienen tanta historia o a veces había fuentes que me decían, ¿a poco hubo una auditoría sobre el Podepar? No lo sabían y en febrero se habían dado los resultados de esta investigación, entonces sí los medios, claro que tenemos que actuar con mucha responsabilidad, hoy por la mañana platicaba con alguien que le decía yo, me comentaba que en un caso de un atleta, que seguro van a saber quién es, pues ya está muy saturado que le pregunten, oye, ¿cómo te sentiste cuando en Río 2016 todo el mundo criticó tu aspecto? Oigan, ya pasaron cuatro años de eso, ¿no? O sea, es lo único que le saben preguntar a un atleta, no le pueden preguntar otra cosa cuatro años después, entonces a lo que yo me refería era a que cuando tus conocimientos son pobres, tus entrevistas son pobres, tus contenidos son pobres, y entonces pues en realidad no le vas a aportar mucho a tus lectores, ni a la comunidad que necesita entender qué está pasando, así que pues sí es como que más nuestra responsabilidad de informarnos bien y sustentar con mucha precisión lo que estamos diciendo, porque si no al final pues estamos siendo parte de la confusión y no de la solución. Sí, mira, yo más allá, Rother, de todo lo que decía Katia, tiene toda la razón, ¿no? O sea, la responsabilidad periodística de estar informando actos de corrupción, actos, obviamente de malos manejos, de todo lo que está sucediendo, ¿no?, en el deporte mexicano, ha sido, bueno, pues esto un estandarte, ¿no?, periodístico de muchos de nosotros, lo hemos logrado hacer y lo hemos dicho, pero más allá de eso, que si es una responsabilidad constante que tenemos que tener como medios, creo que sí hay una parte muy importante que se ha perdido. El deporte amateur, ¿no?, el deporte amateur, per se, es una definición... o un sinónimo de aburrimiento para los medios tradicionales, como le has llamado, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué voy a pasar natación? Es aburridísimo. ¿Por qué voy a pasar clavado? Es aburridísimo. ¿Por qué voy a pasar esgrima, ¿no? ¿Por qué voy a pasar gimnasia? Generalmente en los Juegos Olímpicos y en Juegos Panamericanos es cuando se potencia, obviamente, la presencia de este tipo de deportes. ¿Por qué le gusta al televidente ver cómo el mexicano va a competir, cómo el mexicano va por una medalla, cómo el mexicano va por una historia de éxito, o por una historia de fracaso también, porque también somos muy dados a ver este tipo de situaciones. Ha habido muy pocos medios, muy pocos medios. Yo lo logré, y lo logré junto contigo, Rotter, en TVC Deportes, de abrir al público masivo, al gran público en la televisión, deportes que no tenían existencia en la televisión, que no tenían cabida en la televisión, que no tenían realmente ni la educación, la gente de verlos, ni los propios atletas de verse, ni las propias federaciones de encontrar esos espacios. Y creo que fue un experimento maravilloso durante muchos años, durante estas horas que teníamos de programación dedicado a ver series mundiales de natación, de clavados, de waterpolo, de bicicleta de montaña. En fin, pasábamos todo, pasábamos absolutamente todo. Entonces me decían, estás loco, eso no vende, estás verdaderamente animal. O sea, ¿cómo le estás arriesgando un producto televisivo en cuestión de audiencia, en cuestión de venta? Pues la verdad es que resultó totalmente al contrario. Lo único que sí es aburridísimo es el béisbol, ¿no? O sea, el béisbol sí es de gorditos, es de, y es y no sabes nunca cuándo va a acabar, y eso te jode las parrillas. Pero al final de cuentas, termina siendo, me parece, los medios muy responsables de la poca difusión que existe. Desde que, digo, no es hablar en primera persona, pero desde que yo salí de TVC Deports, se ha olvidado eso, se ha olvidado eso y no hay un canal que haya, además, un poco, claro, Sports un poco lo hizo, y lo, pero con una distribución bastante más limitada, ¿no? ¿No? Volví a perder. Hay una obligación de los medios de comunicación de expander esto, de expandirlo, llevarlo a otros lugares. No podemos ver, mira, nosotros quisimos, como el Universal, llegar a transmitir el selectivo de clavados para los Juegos Panamericanos de Lima. Pues resulta que nos hicieron una puerta cerrada. Es lo que te iba a decir, esos fueron una puerta cerrada. Y el taekwondo también. Te estás, te estás friseando un poco, Gerardo, es que... En la polémica es cuando se frisea. Sí, sí. Ahí está su cortapisas, en su propia casa está el cortapisas. Me están bajando cada que dice alguna cosa. Bueno, ahorita lo recuperamos, pero bueno, este, creo que es importante lo que está diciendo, Carla y Katia. Sin duda, estamos acostumbrados a ver que el interés crece cuando vienen los Juegos Olímpicos. Este año, empezaba a moverse el interés, empezaba a crecer, empezaba a... Empezamos a oír qué medios le iban a transmitir, el seguimiento de los atletas que iban seleccionados. Y bueno, nos tuvimos que frenar en seco por la situación de la pandemia. este... Perdón, se me cortó, no sé qué pasó, no sé ni dónde me quedé. Oye, pues... Ahí está tu cortapisas, ese es tu cortapisas, porque cuando vas a empezar a ponerte controvertido, te cortas... ¡Censuras! ¡Censuras! No soy yo, no soy yo, te lo juro que no soy yo. Oye, les decía, les decía Gerardo, este, nada más rápido, este, pues mira, evidentemente siempre, siempre fue así antes de TBC Deportes, y tengo que decirlo porque así me tocó vivirlo, que, que el interés de, de, de los medios y las televisoras, no necesariamente a lo mejor los medios impresos, porque siempre tenían algún espacio para el deporte amateur, pero en medios de televisión, quizá no sé tanto en radio, pero sí, se daba cada cuatro años, quizá un poco los Panamericanos, un poco los Centroamericanos, pero mucho en los Juegos Olímpicos. Ahora que, que se posponen estos Juegos Olímpicos, no, no vivimos este boom, este seguimiento donde los atletas también viven en esa euforia, el que van a tener mucha presencia en medios y hasta logran algunos acuerdos comerciales. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo, cómo sienten que los medios están tomando este impas de, de lo que se venía hablando para los Juegos Olímpicos de esperar un año más? Este, no sé, no sé qué sienten que, que, que reflejó en particular en otros deportes que no son los, porque digo, ya también sabemos que se paró el fútbol, se paró el béisbol, el básquetbol, las ligas que medio se transmiten, pero, pero en sí el deporte en general, el deporte reconocido como amateur, ¿cómo sintieron esta situación? Bueno, si no hubo difusión, no ha habido difusión nunca, durante años en el proceso olímpico, en medios masivos, yo insisto, porque bien, o sea, lo que hace Fuebro Katia en el Heraldo siempre está dando difusión, difusión, en el universal tenemos una sección perfectamente clara de deporte amateur, o sea, hay medios que sí se están dedicando a esto para estar informando, pero el público, el gran público, dime qué se ha visto, o sea, están haciendo repeticiones de todo, a ver, hemos visto en TDN, hemos visto en Azteca, hemos visto en Televisa, hemos visto en ESPN, la repetición de la maratón de Lima, no, ¿verdad? O sea, repiten en América contra el Juárez, o sea, esa es la realidad, realidad, en esta pandemia, la pandemia sí fue, ¿no? Y estamos viendo que Fox en Estados Unidos repite la Copa del Mundo de Brasil, de Rusia, es lo que llama, es lo que les da, lo que les da, a mí me gustaría ver, de verdad, el Olympic Channel, que ni el Olympic Channel repite cosas. Empezó, empezó transmitiendo su ceremonia. Y los partidos del Ruin Team, oh, cierto, cierto, pero sería maravilloso volver a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, por ejemplo, que fue un show maravilloso en cuestión musical, etcétera, y después ver, no sé cómo ganaron los arqueros mexicanos medallas, ¿no? Claro. Bueno, la duda, perdón, de qué fue lo que te hizo apostar por otros deportes cuando tuviste la oportunidad que lo intentaste, pero se hizo puerta cerrada, pero sí, todos querían fusilarse, pero ¿por qué tú confiabas tanto en eso? Porque el deporte no es el fútbol, a ver, estamos muy equivocados los que tenemos a veces el poder de decisión en una silla decir, ¿qué compro? ¿qué difundo? ¿qué voy a llevar? ¿no? Y todo el mundo pensamos que el fútbol es lo que tiene que verse, porque es lo que le gusta a la gente. Y sí es cierto, hay que poner fútbol y hay que poner programas de debate y hay que poner programas de análisis y hay que poner programas informativos. Eso lo tengo clarísimo, pero también en una pantalla deportiva como hay tantas, ¿no? Como hay tantas, tiene que haber deporte de todos los tipos de deporte. Y así como decía de broma lo del béisbol, nosotros transmitimos durante muchos años a los Diablos Rojos, transmitimos la Liga Mexicana del Pacífico, transmitimos la Liga Mexicana del Verano, transmitimos perfectamente las series del Caribe, etcétera, y que sí son un dolor de muelas para una cuestión programática porque sabes cuándo empieza pero nunca cuándo termina. Cuando tú ves la gran película del deporte y cuando tú tienes la oportunidad de entrar a transmitir atletismo o transmitir taekwondo, nosotros hicimos la producción, por ejemplo, el Campeonato Mundial de taekwondo que fue en Puebla, la logramos hacer nosotros, Rota no me dejará mentir, sin tener experiencia absoluta en lo que es la cuestión de manejo de cámaras, dirección de cámaras en taekwondo que es bastante, parecería un deporte muy sencillo pero es bastante complejo de producir. Entonces también nos metimos a producir. Entonces íbamos a producir y apostábamos por esto y ¿sabes qué es lo que encontrábamos? Público, ávido de ver este tipo de deportes. Sí, local. No nada más, a lo mejor no son los 50 millones, pero sí estábamos hablando de una gran masa de público que teníamos bien cautiva. Sí, claro. Yo recuerdo en esa época tuve la fortuna de colaborar con TBC 2011 y 2012, estábamos Rota, obviamente tú dirigías el equipo Gerardo y yo pensaba mucho en eso, ¿no? En vez de aglomerar un gran nicho en la Liga Mexicana de Fútbol, eran muchos nichos que además del fútbol tenían una predilección hasta por la Olimpiada Nacional, recuerdo, o sea, si 25 mil niños competían en la Olimpiada Nacional, pues quiere decir que al menos 50 mil adultos, al menos sus papás, al menos, los estarían viendo, ¿no? Entonces, así cada, la gimnasia que hizo su propio nicho y así, me parece que sí sigue faltando ese impacto mediático para, decías bien, no, no estamos acostumbrados, pero en realidad ni siquiera estamos educados ni siquiera para narrar esos deportes, o sea, hay cosas que de verdad no son tan ajenas que, bueno, en el camino vamos como incrementando la calidad y así pasó en el Mundial de Taekwondo, o sea, Teo, ese lo hizo muy bien y mira, espero que te interrumpa, porque estabas hablando del Mundial de Taekwondo, el Mundial de Atletismo, el Mundial de Natación, etcétera, pero lo de la Olimpiada Nacional, yo me aventé una bronca fuerte con el Consejo, ¿no? Y con la gente de PCTV, la gente que, por la lana para el canal, que decía, ¿cómo le vas a apostar a una producción tan cara? Porque era cara la producción para un público, para un deporte de niños, ¿no? No nada más resultó, lo que resultó fue exponencial, porque si tú estás transmitiendo, como bien lo dices, no sé, el atletismo o el básquetbol que está jugando Baja California contra Guanajuato, pues están viéndolo los papás, pero no nada más están viendo los papás, lo están viendo los hermanos, lo están viendo los primos, lo están viendo los tíos, lo están viendo los abuelitos, y están viéndolo los que no pueden ir, ¿no? Y están viéndolo los visores, y están viéndolo esto, entonces, se convierte en exponencial. Fue tal el resultado de éxito, de cuestión de audiencia de la Olimpíada Nacional, que después nos fuimos a los Juegos Israelitas, estos de la juventud, ¿cómo se llaman los Juegos de Andy Macquarie? Los de la agua, los de los misioneros. Los de la amistad. Sí, creo que son diferentes, diferentes religiones, te equivocaste durísimo, pero no importa. No, no, pero a ver, eso fue el roter, o sea, yo cuando vi las audiencias, dije, bueno, qué barbaridad, o sea, el cristal Cuauhtémoc lo llenaron en la inauguración. Sí, 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 es una locura. Mira, ahí es bien interesante y qué bueno que lo tocan porque nos interesaba ver un poco esto, es, ¿quién debe tener la visión? El responsable de programación, como en tu caso en TBC Deportes, el gobierno como una estrategia de comunicación para hacer crecer la difusión del deporte competitivo, ¿no? Desde las bases hasta el alto rendimiento con una buena estrategia porque finalmente hay que meterse a difundirlo, las empresas para poderle inyectar dinero y entonces que sí sea pues este negocio irreditable porque la verdad es que creo que ahí es donde nos atoramos, ¿no? a veces quienes liderean solamente ven el producto número uno que genera las ventas y tienes los horarios y si no es fútbol de la Liga MX pues es el de la Bundesliga porque llegó un jugador o es el de Francia o el de Turquía o hasta si hay un jugador mexicano en la compra. Entonces, no está mal, finalmente se consume y está bien pero creo que como bien dices hay mucha plataforma, mucho tiempo, mucho espacio y bien podría ser porque hay deportes en donde México es protagonista y que también genera muchísima audiencia, ¿no? Lo vivimos en los clavados, lo vivimos en el tiro con arco, lo vivimos en el vóleybol sin de todo, sin ser protagonistas. Por ejemplo, cuando calificaron para los Juegos Panamericanos que le ganaron a Dominicana un partidazo, tuvimos una audiencia que, bueno, por lo menos en redes era una locura. ¿Quién debe ser? Desde su punto de vista, ¿quién debe ser? O sea, ¿cómo hacer para que esto esto se permee y se multiplique? Porque vemos otros países donde sí, todo mundo respeta el fútbol porque es el gran negocio, pero todos tienen espacio y no solamente es de contenido en medios, sino que va muchísima gente a verlos presencial, a veces gradas llenas y además lo transmiten. Pues mira, yo, es que vuelvo un poco al tema de la pregunta inicial, Rote, o sea, decías, es que como que ahorita las televisoras le restaron atención a los Juegos, yo percibo que en realidad responde a que entraron muy tarde a invertir en tener los derechos y por ejemplo, cuando fueron los Juegos de Sidney, recuerdo que a Soraya Jiménez literal se la peleaban entre Televisa y TV Azteca para ver a quién le iba a dar primero la exclusiva y le metieron dinero a los atletas, veían que podrían ganar algo con el afán de tenerlos en exclusiva, ¿no? o al menos la primicia y esto luego no redunda en que tenga éxito su estrategia porque en realidad pues no diría que se necesita ser metodólogo para atinarle al pronóstico pero sí estar muy de cerca y te pongo el ejemplo personal, en TV Azteca cuando yo estuve allí para los Juegos de Río Azteca no tenía los derechos de los Juegos y mi estrategia fue, obviamente no podíamos decir olímpicos, no podíamos decir Río 2016, no podíamos utilizar imágenes del evento como tal, entonces por un año me dediqué a entrevistar a, creo que fueron a 10 atletas que estuvieran dentro de los rangos que yo sabía dentro de los primeros 5 lugares, a modo de que el día que compitieron yo tenía una entrevista con Ismael Hernández y yo ya había hecho esa entrevista exclusiva con él, con todos los que ganaron medalla, yo tenía la capacidad de decir oye yo ya traigo esta historia aunque no mencionemos nada de Río, traigo los aspectos y podemos utilizar este material para hablar de él, pero digamos que fue en un tema preventivo y desafortunadamente pues y lo digo literal, compañeros con los que yo les decía oye este, quién va, quién va a ser el comentarista de clavados en tu televisora y eso hace 3, 4 meses, no nos han dicho ni siquiera sabemos quién va a ir oye no inventes yo quiero saber con quién se van a narrar para saber en qué canal veo cuál deporte porque así pues evaluas quién tendrá mejor calidad de unos u otros pero cuando te dicen que le invirtieron un digital para los derechos y todavía no saben qué van a hacer con el evento entonces si dices pues a qué están jugando ¿no? porque ni yo misma me aventuraría a ir a Tokio si no supiera y literal yo ya lo tenía la hora en Ciudad de México y la hora en Japón de cada mexicano que iba a competir y la expectativa de resultado que podría alcanzar entonces dices y ellos que son tele y que tienen producciones mucho pero mil veces más grandes que las mías y no saben exactamente cómo van a ser pues ¿para qué le invierten tanto? porque entonces dices bueno desde una perspectiva muy personal es como si fueras al buffet y nada más te comieras los totopos con la salsa de tipo de gallo o sea no estás sacándole provecho a todo todo lo que pagaste y ofreces algo que pues en realidad se queda al final corto por el costo y por la audiencia o sea en realidad te quedas corto en ambos le podrías sacar mucho más provecho si se involucraran a asesorarse a acercarse a los atletas no cada cuatro años no nada más es por el romanticismo de cubrir el deporte olímpico también tiene una implicación comercial que elevaría en mucho la manera en la que pueden vender los eventos aunque mira yo la percepción que tengo el conocimiento que tengo de la de los manejos sobre todo de canales de deportes o sea de los que tienen la ventana 24 horas para poder difundir para poder difundir otro tipo de deportes que no sea nada más futbol como lo decía lo que dice que tiene razón al final termina siendo por una televisora abierta a lo mejor el periodo bastante más corto para una preparación de un aunque es más largo la preparación pero también esto fue atípico cuando vino la arrogancia extrema de Manuel Ramírez antes de los Juegos Olímpicos un funcionario de Televisa antes de los Juegos Olímpicos de de Río y que pierde los derechos de transmisión porque antes los tenía la OTI la OTI los tenía y los distribuía obviamente a Televisa y Televisa hacía lo que se le pegaba la gana con esos derechos cuando terminan perdiéndolos ante este concurso que hubo con el Comité Olímpico Internacional y los gana América Móvil y llega Arturo Elías y así como si fuera el ilustre desconocido entró negoció y ganó ganó yo me acuerdo muy bien estaba en Honduras en San Pedro Sula cuando se da la noticia de que Televisa había perdido los Juegos Olímpicos y esto era realmente grave grave para la cuestión de televisión abierta etcétera cuando lo toma América Móvil lo distribuye de una manera una estrategia de redes una estrategia una plataforma digital está bien teníamos todo el deporte pero no teníamos especialistas para poder escucharlos eso es la realidad eran bastante pobres los comentaristas muy pobres los analistas y bastante escasa de calidad que podríamos encontrar en una transmisión eso es la realidad aunque les guste si no les gusta escucharlo me vale pero eso es la realidad y por eso había hasta la capacidad de poder leerle el sonido original y sin comentaristas yo así por lo menos vi el Golf de Río 2014 por lo menos así me lo aventé entonces cuando viene la cuando viene la decisión lo que ibas de las televisoras ESPN Fox TBC Deportes claro los dirigen burócratas financieros o sea ponen a burócratas financieros no ponen periodistas o sea ese vínculo que existe entre el periodista como lo hacía José Ramón hace muchos años como lo logré hacer yo contigo y con todo el equipo de tomar una decisión a ver qué pasamos qué no pasamos abrirnos no estar viendo nada más en centavos y pesos no nada más estar viendo ah esto nos funciona esto no nos funciona o compra tres mil horas de programación oye pero son una mierda no importa cómpralas porque están baratas oye pero es que es los recuerdos de 1960 mira yo nunca les voy a olvidar un burócrata que teníamos ahí en adquisiciones que decía es que nos acaban de vender y acabamos de comprar la historia de los mundiales nosotros transmitimos cuatro copas del mundo en TBC la historia de los mundiales y para qué carajos quieren comprar la historia de los mundiales si lo tienes de archivo de FIFA ¿no? y lo producimos nosotros o sea ¿cuál es el maldito problema? no, no, no no sabes qué producción de verdad o sea Cantinflash Show está mejor producido ¿no? pero son las tranzas que hay ¿no? hay unas tranzas entre el que adquiere el vendedor el comprador un burócrata financiero que no tiene sensibilidad entonces ¿para qué tiro con arco? ¿a quién importa? oye pues si yo a ver a arqueras mexicanas que son exitosísimas compro la copa del mundo mira Rotter tú te levantabas tres de la mañana cuatro de la mañana ocho de la mañana una y media de la mañana para ir a transmisiones que decíamos no las va a ver nadie y si las veían si las ojeras y las canas es por eso claro porque además comprábamos cosas rarísimas que eran en China y en Japón y en Tailandia y de repente pues veías no sé a Ida Román que iba a competir a la una y a cuarenta de la mañana y a la una y a cuarenta estaba la gente pendiente cuando ganó la medalla en Roma Paola Espinosa perdonen pero fue de las audiencias más altas que ha tenido la televisión deportiva quitando fútbol y nos tocó quitando fútbol entonces esos burócratas financieros que tienen las televisoras como dirigentes de sus canales la verdad están echando a perder los canales cuando tú ves un canal de deportes como no sé Bean Sports o como Fox o como ESPN y de repente de verdad hoy venía ahorita estaba descansando antes de bajar y estaba viendo ESPN Deportes Estados Unidos y se la pasaron anunciando el Zapriza contra un equipo de Costa Rica que no lo conocen ni Dios Padre ni los ticos porque hay fútbol en vivo hoy en Costa Rica ¿qué carajos nos importa hoy el fútbol de Costa Rica? Otra cosa que me queda claro y sí es importante profesionalizar también esa situación donde puedas justificar que existe la audiencia que existe la posibilidad de que los públicos se unan y que sean pues se incrementen en audiencia los gustos porque yo siempre lo decía y me acuerdo que lo platicaba mucho contigo cuando me invitabas a la mesa de discusión hasta me metía en el fútbol soy un apasionado soy un fanático de fútbol y bueno donde soy experto a lo mejor es en la natación pero también me gusta hablar de esto y tienes tanta suerte que los radios de Monterrey siguen siendo campeones ya no sí claro pues no hay campeón en su peor torneo mejor lo mandamos cancelar oye pero bueno fuera de eso ahorita lo que estamos viendo y lo que preocupa es que pues lo que más se habla o se dice pues son los escándalos los malos manejos la falta de organización de estructura problemas ahí de observaciones de investigaciones periodísticas pero no positivas o sea ¿cómo hacer? ¿cómo transformar? porque también es un tema de las propias federaciones que no tienen una estrategia de comunicación ni de manejo de crisis ni la CONADE las organizaciones deportivas como tal si fueran ustedes dos asesores de una organización deportiva ¿qué recomendarían? porque hoy de verdad llevamos meses donde todo es una mala noticia todo es una situación escandalosa en cuestión del deporte ¿qué quieres que no se diga si el señor de natación hizo un selectivo a puerta cerrada o si Ana Gabriela Guevara le están haciendo una observación porque tiene una auditoría y le salieron quién sabe cuántas cosas irregulares y el fondo del deporte desaparece porque el presidente se levantó con ganas de desaparecer el fondo del deporte ¿no se va a decir? eso se tiene que decir eso me queda claro si se tiene que decir lo que te quiero decir por eso te lo pongo como si tú fueras el asesor de la CONADE ¿qué harías para contener esa crisis? primero yo correría todos los corruptos metería todos los corruptos a la cárcel o sea que no habría natación eres asesor eres asesor como asesor desde la parte de comunicación acá te tocó estar en comunicación social en el lado mío y te lo cuento lo cuento porque yo tuve esa oportunidad yo colaboré con CONADE en comunicación social durante el ciclo olímpico de 2008 a 2012 y quiere decir con Bernardo ¿no? perdón con Bernardo con Bernardo exacto y ahí para empezar Bernardo no como que yo no era su favorita o sea como que ahí está ¿por qué no? porque yo tenía como una relación muy estrecha con los atletas pero después digamos que sirvió esa buena relación para estrechar los vínculos con CONADE y el atleta ¿no? pero adicional lo que al menos a mí digamos que me correspondió o yo digamos que me metí en ese problema de hacer como decía Carly el libro de las delegaciones mexicanas de Guadalajara hice el de Paralímpicos y el de Olímpicos entrevisté a más de mil atletas y de esos mil pues solamente eran como mil doscientos pero de ellos solo saldrían en el libro los que fuesen seleccionados me encontré historias tan padres que dije nadie la verdad va a leer todo el libro y el libro lo van a recibir hasta que lleguen los juegos antes de entregar el libro voy a hacer unas conferencias con el atleta para que nos explique cómo se compite su deporte la historia de México en estos en Juegos Panamericanos en esta disciplina que el atleta nos hable de los tecnicismos de los rivales de o sea y al final la primera conferencia que hice fue muy chistoso era de lucha y era greco libre y femenil solamente llegó el greco a la conferencia yo tenía auditorio lleno y resultó ser que el greco que habló hablaba súper bien tenía una súper historia era Juan Ángel Escobar que luego ahí contó que por una etapa de su vida tuvo que ser stri pero o sea tenía una historia eso totota enorme lo entrevistaron continuamente y llegando a los Juegos Panamericanos ganó medalla de bronce pero entonces ya no era el mexicano que ganó bronce ya era Juan Ángel Escobar que había sido stripper que tuvo un montón de problemas y que llegó a ganar muchas veces a mí me pasó ver compañeros que llegaban con alguien que había ganado un evento y le decían me puedes dar tu nombre y de qué deporte eres o de qué disciplina ganaste entonces sí como que me ponía un poco histérica entonces pues a qué viniste mano o sea yo lo pienso así las elecciones presidenciales no llega el reportero el domingo de julio a preguntarle al candidato oiga me das un nombre y por qué partido viene o sea no un año mínimo medio como que vas preparando tú te vas preparando el medio lo va presentando e igualmente me parece que nos debemos a eso o sea sabemos qué es el evento qué deportes vamos como que es el colmo que no nos preparemos pero a veces la verdad es que este oficio es muy autodidacta y luego pues no están las herramientas como que en línea o no hay un curso no hay dónde ir a capacitarte y ahí es donde creo o al menos en el lado que a mí me tocó que esas instituciones pueden apoyar en mucho a que nos nos ayuden solo sí claro existen los problemas existen los desfalcos los desvíos las investigaciones las grillas pero adicionalmente estas cosas son las que hacen que la iniciativa privada no quiera invertir en el deporte porque sí porque tampoco saben lo que viene Katia mira antes de los juegos de Tokio porque vamos a ver cómo cambia absolutamente todo si tú ves el estudio metodológico de cada uno de los deportistas que iban a ir y de cómo ha sido la historia como bien lo dices o sea hay historias que no tienen idea la gente por ejemplo a mí la historia del equipo de softball femenil me parece maravillosa me parece verdaderamente fascinante nadie la sabe o sea esa historia ya estaría si fuéramos gringos ya estaría en Netflix y como número uno de best seller porque un equipo que llevaba a perder 100 partidos de manera consecutiva y que clasificó a los Juegos Olímpicos por encima de Estados Unidos Canadá y Brasil que son potencias mundiales era una posibilidad real de medalla entonces si esto está loco medalla en softball femenil sí sí por qué no a ver van a competir contra los que no son potencia o sea ya le ganaron a las grandes no sé qué vaya a pasar insisto con todo este fase y todo el relajo que va a pasar pero este tipo de historias que sí son fascinantes que sí son maravillosas los medios las deberían de comprar los medios deberían de difundirlas los medios que si bien obviamente también tienen que decir sobre el fondo del deporte y sobre Ana Gabriela y sobre lo que sea también me parece que falta comunicación en la CONAD a ver Israel Benítez porque Israel Benítez no sale a explicar todo lo que es la metodología de cómo están en este momento los atletas y cuántas posibilidades de medalla hay no lo ha dicho todavía no lo dice pero sí pero sí lo sabe claro bueno solo creo que Carrot ha hecho más participaciones en este tipo de ejercicios que la propia CONAD y ahí no estamos estrenando no estamos estrenando el show nosotros no no perdón 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 yo soy feliz Rotter pero sí yo creo que podrían hacerlo no continúa ahorita ahorita digo tú sigue no no si me refiero a que a que ya hay tantas variables hasta la propia Vanessa Zambotti en su recuperación del COVID en casa los domingos hace su programa o sea aquí plantean temas que están en la agenda y de repente CONAD sigue con el tema de mandarnos los boletines diarios y pues la verdad es que eso es lo más lejano que se puede estar sí claro pero estamos pendientes de cómo Miguel Herrera hizo un asado de 42 mil pesos porque le llevaron la carne de quién sabe dónde y le ponen la salecita así como el de Miami y entonces todo el mundo ay Miguel Herrera o sea por estupidez la neta o sea cómo corren los jugadores a ver por qué hubo 12 jugadores de Santos contaminados de COVID es porque se salieron de sus casas ¿no? Aquí me pondría un poco del lado como de afición porque muchos comentarios es como los medios deberían los medios deberían pero como cómo se acerca un deporte un evento un atleta a los medios yo siempre he dicho porque igual durante la maestría como es que los medios solo ven fútbol y digo yo creé mi propia plataforma de voleibol y a uno perdón el otro Gerardo por no darme la oportunidad que me había dado este Gerardo pero bueno ese es otro tema que contaré después pero yo decía que si los deportes no se acercan a los medios empezar a mandarles como hey sabías que existimos de algún modo que puede estar mal y espero pues me corrijan o digan cómo es la situación pero cómo se acerca un deporte como un atleta dice sabes que acabo de ganar el campeonato mundial nadie lo sabe pero cómo me puedo acercar a un medio cómo podemos hacer que sucedan estas cosas desde desde acá perdón para sumarte un poco a lo que dice Carly que eso sucedió también cuando empezamos a cubrir otras cosas se acercaron los organizadores de los Juegos Panamericanos te acuerdas que vieron en TBC Deportes la oportunidad de transmitir todos los los eventos pre-panamericanos y no solamente transmitirlos sino producirlos y tener esa relación y fue un acercamiento de una organización que creía y que tenía que construir una comunicación para conseguir un gran evento deportivo internacional pero que también tuviera un impacto nacional están más preocupados la mayoría de los presidentes de federación en su misma avaricia en su misma grilla y en su misma manera de conducirse de estar buscando dinero de estar viendo cómo quitar acá poner acá y mejor quedárselo por acá que realmente difundir sus deportes eso es la realidad porque lo que acabas de decir es cierto cuando dices si yo tuviera una federación donde tengo no sé clavadistas o tengo voleibolistas o tengo lo que sea lo de softball y empiezo a difundirlo empiezo a conseguir la verdad que te van a abrir las puertas de los medios te los van a abrir pero no van a los medios muchas veces tienen el desconocimiento de lo que existe porque no están metidos en esto hay pocos reporteros de deporte amateur Katy es una ¿no? pero ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? la verdad es que hay muy pocos entonces esto hace que no sea una cuestión digamos de una difusión mayor yo creo que es labor de las federaciones pero están despreocupados los presidentes en que no los metan a la cárcel en difundir a su deporte eso es la verdad sí porque la poca inversión que pueden hacer en alguien que se enfoque en temas de mercadotecnia relaciones públicas o prensa en esas tres áreas es muy poco lo que tendrían que invertir con lo mucho que le podrían sacar de provecho obviamente alguien pues que sí sea bueno no es no es el chavito que yo soy tu community y como yo sé hacer fotos muy bonitas este y ponerles un letrerito pues ya no o sea alguien que neta profesionalmente sepa preferentemente que sea un ex atleta o alguien que se haya dedicado a ese deporte y tenga algo relacionado con la comunicación pero sí creo que a veces a veces el flujo es por ejemplo Dono Bancarrillo ¿no? lo conocimos por aquella rutina que hizo con una canción de Juan Gabriel y ya se super viralizó y todos queríamos entrevistarlo y entenderle al patinaje artístico y muy probablemente él en algún punto como Andy Ruiz ya me acuerdo a mí Andy Ruiz de chavito en el 2007 ay por favor entrevísteme andele ay pues que te voy a entrevistar tú no vas a ganar yo así pensaba a veces fluye al revés o sea a veces es la historia te lleva al medio y otras el deporte debe salir de su rutina a decirle a los medios hey por favor acá pélenos antes de que mira por ejemplo Luisa Wilson Luisa Wilson que ganó medalla de oro en los juegos de la juventud en Jópez sobre hielo ¿no? Carlos Prunera yo conozco muy bien a Carlos Prunera desde hace muchos años acá los Prunera no le pagan para ser presidente de la federación de esquí no se roba dinero porque me consta no necesita robarse un centavo está siempre tratando de apoyar le ha pagado ha pagado campamentos de esquiadores ha pagado campamentos ha pagado lo que le ha invertido a su propia federación lo mismo Joaquín de la Garma con el hockey y tú ves son tipos que le han metido y a lo mejor son deportes que son muy poco populares esa es la realidad pero si hubiera sido un mexicano campeón del mundo como fue en el sub 17 o sea Giovanni dos Santos es el ídolo de México Luisa Wilson fue lo mismo fue lo mismo fue lo mismo ganó una medalla de oro olímpica que es más difícil entonces imagínate o sea es a lo que voy obviamente la difusión de Luisa si hubo Carlos en la persona me habló en la entrevista en la tal y nosotros hicimos todo una parafernal está bien ¿quién qué federativo está más preocupado de eso? porque lo que le tienen que pagar al mercadotec mejor se lo embolsan sí la verdad es triste porque sí es romper con el círculo vicioso de seguir haciendo las cosas igual no romper el paradigma las competencias masivas no espectaculares que no son atractivas para los medios yo creo que ahí dieron un punto muy importante creo que si la organización llámese federación comité olímpico CONADE tiene una buena estrategia de comunicación de relaciones públicas de mercadotecnia para poder conseguir patrocinio necesita los medios para poder conseguir recursos fuera de lo que te da papá gobierno necesitas recursos para generarlos que tengas impacto que tengas audiencia que tengas presencia y no solamente de los papás que van a ir a la instalación a ver el nacional o el internacional que haga sino que tenga una audiencia potencial en medios hay que salir a venderlo hay que poderlo comunicar bien y tener la capacidad para convencer a quienes toman las decisiones en los medios para que te suban y si te suben en los medios vas a poder convencer a las empresas porque ya tienes audiencia y vas a poder generar patrocinios y entonces poco a poco vas a ir rompiendo desafortunadamente vimos modelos también en el tiempo de TBC Deportes que el único patrocinador de la producción y de los medios también era el gobierno los grandes eventos que se trajeron se pagaban por el gobierno no se pagaban necesariamente por patrocinio entonces creo que es importante que en México se confluyan ciertas cosas ahorita estamos hablando de comunicación pero ahí te das cuenta que la comunicación no está aislada de la parte de relaciones públicas de comercialización y todo para que al final encuentres un modelo exitoso a mí me sorprende te acuerdas y tú te burlabas mucho del buen Alejandro Aguerrevere de las transmisiones de Pueblo Acuático que no las veía nadie pero en Estados digo en Europa hay una liga profesional de Pueblo Acuático en España es uno de los deportes más vistos hay Champions League entonces hay eventos y los ves con todos los anunciantes y no es uno son varios entonces cómo romper con ese ciclo que yo habiendo estudiado un módulo en España de patrocínio deportivo estaban igual creo que nosotros o sea los españoles tenían las mismas grillas que nosotros pero rompieron el molde entonces desde los medios sí ahorita lo que interesa es pues lo que genera cierto morbo y lo entiendo hay que cubrirlo pero lo que no entiendo es que no tengamos la capacidad de generar contenido positivo interesante espectacular de lo que representa el deporte pues sí pero igual creo que sí y la CONADE te haría de hacerlo perdón perdón no no sí creo que ahí bueno creo que ya resolvimos esa parte de quién quién debería hacer y va sobre las federaciones incluso los mismos atletas por ejemplo la federación de racquetbol no está haciendo tanto como lo está haciendo Paola Longoria por sí sola ¿por qué? porque Paola está buscando el ir a los medios ella busca los medios tiene a una persona encargada que le va a asustinar toda una una gira de medios cosa que que pues bueno allí sería también y es algo de lo que hago mucho hincapié en que el deporte mismo y el atleta por sí tiene que ir a tocar esas puertas porque si tú no sabes que existe el mundial del juego de las sillas ¿cómo vas a transmitir que existe el mundial de las sillas? ¿no? y que México es el mejor creo que es algo que sí tenemos que dejar muy en claro que también como no a ver ahí va va algo que ahorita mencionabas acerca por ejemplo de medios independientes o medios que hemos nacido hablando como titular de Zaguero que hemos nacido con las redes sociales ¿qué competencia o o o estos pequeños medios empujan a los medios tradicionales a diversificar su contenido o empujan a los medios o la verdad no es tanto no a ver ahí va va ahí sí sí tendría que ser tendría que ser que empujen a la juventud tendría que ser que invirtieran tendría que ser que estén generando contenidos o sea una dependencia de la cantidad de gente la calidad de presupuestos que maneja la CONADE pues tendría que estar generando contenidos y distribuyéndolos en plataformas no nada más de televisión tradicional sino también en la televisión digital y también en plataformas digitales etcétera sí tendría la obligación de hacerlo sí tendrían que hacerlo porque eso una parte es como la universidad ¿no? una universidad no se puede entender si los valores que tienen que llevarlo a ser una universidad que es la docencia que es la investigación pero que es la difusión o sea no te sirve de nada ser el erudito del intrascendente y estar guardado en un cuarto o sea tienes que difundir las cosas y creo que tienen la obligación de hacerlo y entonces no lo hace pero eso sí tiene 52 mil 450 empleados que lo hacen para maldita la cosa eso sí hay que pagarlo ¿no? y tienen ¿quién sabe qué? y también hay que pagar y hoy viene la creación de la acción dame dinero toma dinero o sea de verdad no le inviertas donde tienen que invertir no inviertas donde tienen que invertir y tendría que ser una obligación para mí tendría que ser una obligación porque si tú llegas a Azteca y le dices oye Azteca toma este material no te cuesta producirlo los clavados desde Michoacán ah bueno pues está bien ahí están los clavados desde Michoacán ponle tus plataformas no necesito más ¿tú crees que no se los van a poner? claro que se los van a poner gracias por decirlo tú porque tú eres quien vive quien vive en eso y conoce esos medios bueno tenemos muchos comentarios muchísima gente ya conectada también y con varios comentarios pues también saludar a Idale Sofía Cano Alejandro Peña Adrián Patiño Macarena Alexanderson que va a estar mañana con nosotros también Paola Villalobos Leobardo Nava Dustin Ramírez que siempre nos acompaña en estos programas tenemos también a Carlos Ochoa compañero de muchas batallas ¿verdad? Katia sí amigazo de mi casa y Pablos Peñalosa también ha estado haciendo comentarios de que bueno el deporte no deja de ser personas que no saben que solo han sido buenos deportistas hoy las plataformas o redes sociales dan una opción nos dice Pancho López William Alonado las televisoras deberían de transmitir todos los deportes ya cada deporte tiene su público y se promociona esa práctica pues sí también en alguna buena forma Caminata MX dice como dice Gerardo Velásquez falta contar las historias de éxito de los atletas de distintos deportes para captar audiencias bueno muchos comentarios de verdad muchas gracias difícil leer todos pero te mando a felicitar por voltear a ver la natación y promover la natación Gerardo que bueno ojalá pudiera promoverla más y ojalá no se prostituyera tanto ese deporte como tantos otros de este país que que me dan tanta pena pero fíjate fíjate que es un tema que pues no nos va a dar mucho tiempo pero siendo en este tiempo que estuviste en TBC el contenido de natación era muchísimo las copas del mundo los campeonatos mundiales los clavados hasta nado sincronizado lo pasábamos los mundiales y en vez de ser un aliado este buenísimo para la federación eras como enemigo ¿por qué? porque tenías un comentarista que era odiado de esa federación pero de esas tonterías se nutre nuestro deporte o sea no puede ser que no no lo veas como imagínate cuántas personas pueden ver un mundial que cuando yo nadaba lo tenías que esperar es más nunca vi un mundial porque lo único que transmitían eran los Juegos Olímpicos entonces transmitir copas del mundo 7, 8 copas del mundo todo el año tener 15, 16, 20 eventos de natación haces crecer tu 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 nicho tu nicho la gente que le gusta el deporte y además los tienes contentos y con una visión puta se vuelve tu enemigo es una tontería pero eso eso pasa en nuestro deporte desafortunadamente es un ejemplo pero así como Taekwondo se unió y lo vio como oportunidad y produció contigo había otros que parecía que era pleito sí mira por ejemplo el el federativo tiene que ir de la mano de la difusión como lo te decía hace rato para el crecimiento propio de su deporte a ver cuando tú pasas constantemente la televisión deportes y ves figuras y ves ídolos y ves a Michael Phelps y a Ray Love y de esa gente que son maravillosamente extraordinarios atletas obviamente los chavitos dicen yo quiero ser como este y empiezan a nadar y empiezan a hacer obviamente la copia de este deporte cuántos cuántos después de Londres fueron a comprar un maldito arco cuánto y cuántos fueron a tomar clases de arquería se puso de moda ¿no? pero pues obviamente después se cayó ¿no? porque después ya no se transmitía nada entonces se cayó obviamente la difusión el golf lo trajo lo trajo el grupo azteca el world gold championship y empezó la verdad en televisión abierta a transmitirse y de repente ves cómo la gente empezaba a ver golf 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 ¿no? pero eso pero es que estos patas sí piensan o sea los de la natación y estos no piensan lo único quien es dinero lo único quien es seguir en su nicho de corrupción absoluta y que nadie los meta a la cárcel ya vendrá o sea si el fútbol se va a meter a revisar las cuentas y los outsourcing se debería meter al gobierno también a ver de dónde está invirtiendo el dinero la CONADE yo creo que debería ser así sí tendría que estar en transparencia directamente que hablando un poco y entendiendo mira Carly así todos es que 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 de todo y eso de transparencia me también me 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 llama pero pues yo creo también un poco que que los medios bueno no los medios algunos medios quienes invierten en los derechos de olímpicos como que invierten demasiado y y vas a corrupto porque cuatro años no tienen realmente nada o nada más o dinero es para esos quince días pudiendo generar ya contenido para esos cuatro años y alimentar y todavía ser más grande para los siguientes cuatro años porque hoy por hoy los Juegos Olímpicos son no pero eso no tiene que tener las cadenas alternativas Carly porque una televisora abierta ni el canal 2 ni el canal 13 ni el canal 7 van a estar poniendo la serie mundial de clavados o sea por eso hay los canales alternativos por eso hay los canales de deportes y también lo pasa con un mundial de fútbol o sea tampoco pasa la liga de Senegal cada semana y cuando viene el mundial pasan a Senegal pero sucedió con por ejemplo con Fox Fox compró los derechos de los Juegos Olímpicos igual ESPN y terminaron los Juegos Olímpicos y regresaron a su fórmula al fútbol internacional al fútbol americano algo al fórmula 1 burócratas atrás del escritorio y no generaron de propiedades burócratas financieros Rotter burócratas financieros que no tienen sensibilidad la visión o sea los que dirigen los canales de deportes no sean de deportes pues tenemos tenemos ese reto me parece que igual que como pasa en la gestión deportiva también la profesionalización de la gente que está en los medios tanto para la toma de decisiones como para también el conocer más acerca de los deportes y cómo pueden generar audiencias y lo otro pues también la profesionalización de las organizaciones en México porque el responsable de cualquier federación llámese Comité Olímpico o CONADE también es el principal comunicador el más preocupado en comunicar las cosas que suceden en tu organización y en principio tendrían que ser las buenas ¿no? porque la verdad es que lo más que se deben de preocupar es también tener un manejo de crisis para resolver las malas ¿qué podríamos concluir? me gustaría que me dieran ahí una conclusión ¿qué se puede o qué propuesta le pueden dar al deporte mexicano en términos de comunicación para que pudiéramos tener un mejor una mejor difusión un crecimiento en la audiencia no sé ¿en qué concluirían esta charla de hoy? creo que es importante apostarle a las historias yo es lo que lo que me enfoqué mucho me pasó algo muy curioso justo en Azteca porque yo era especialista en deporte olímpico ahora como que me han dado oportunidad de escribir hasta cosas que no son de deportes pero ahora hago box o americano o base o foot incluso y nadie me dice que no puedo pero en Río en Río uno de los problemas que yo tenía en Azteca perdón era que en realidad si no iba a haber derechos de juegos y yo hablando de deportes olímpicos pues ya iba contracorriente y encontré historias que se convirtieron en notas que producciones como los noticieros se quisieron llevar desde señoras que empezaron a jugar hockey y las usamos para 10 de mayo las mamás que en vez de ver entrenar a sus hijos también tenían su equipo de hockey una mamá que le hacía sus uniformes de competencia de gimnasia rítmica a su hija entonces cosas que a lo mejor no propiamente tienen que solo entender los expertos e irte a cosas en las que te puedes sensibilizar creo que de alguna manera el lockdown también para los olímpicos pues nos debe de replantear en lo que comentaban o sea yo no veo para empezar yo no veo un reportero que cubra las elecciones diciendo yo voy a votar por el pan o sea a mí que me interesa el reportero que le va a las chivas o a la América creo que es lo más intrascendente que puede haber para la audiencia y muy por el contrario creo que sí le enriquece a la audiencia que tú te prepares en los deportes en los que te puedes subespecializar es decir tal como un médico o sea si tú eres cirujano y en ortopedia y en rodilla y me dice bueno pues así eres periodista de deportes con especialización en olímpicos te subespecializas en atletismo pero hazlo estudia checa la historia no solo nos quedemos con el tema técnico también con el tema del contexto de refugiados de las guerras civiles a mí me dejaron escribir la previa de Rusia 2018 porque hablaba justo de que era la final de los grupos vulnerables de refugiados contra migrantes de Francia contra Croacia y eso pudo darle un contexto distinto a lo que hubiera sido solo técnicamente futbolístico entonces creo que este año que tenemos extra nos debe de ayudar a prepararnos mejor a que como bien dice Gerardo esas personas que están firmando convenios contratos patrocinios en las televisoras se sienten a hacer una junta con la gente que está mejor preparada de estos temas y más le pueda apoyar para ser verdaderamente rentable el evento y pues también las propias federaciones la de Cuestre recuerdo que hace dos años o tres invitó a los medios para que entendiéramos que era diestramiento y sal o sea que los organismos también ayuden a traducir ¿no? que quieren decir sus deportes todos todos tenemos mucho que hacer y solo tenemos un año pero este año valga la pena para darle calidad a lo que se vaya a hacer en todo que vayamos o no vayamos tenemos que ofrecer algo mucho mejor de lo que pensábamos dar en este verano claro yo considero que Disney que la cadena Fox la cadena de Claro Sports TBC Deportes los que realmente tienen canal de deportes se olviden de los burócratas de escritorio y que entiendan que debe de haber personajes que saben de este de este negocio que tienen obviamente la obligación de difundir y llevar eventos deportivos de primera categoría a sus pantallas y no nada más lo que vende y vende y vende 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 en lugar de estar repitiendo estupideces y estar haciendo debates estériles y debates planificados y polémica barata y polémica planificada deberían de estar realmente enfocados a difundir deportes pero cuando haya mientras sigan teniendo directivos que lo único que les están obligando es a llevar dinero 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 y pagar millones y millones y millones de pesos en polémicas baratas se va a seguir sin ver la arena mundial de clavados y el water polo y el voleibol y todo esto pues igual creo que ya tuvimos mucho que decir en esta en esta transmisión creo que sobre todo por lo que van los comentarios se rompió el paradigma de los que creen que Gerardo es solamente fútbol y ya vieron que no que si sabe lo que habla YouTube en ese papel de decidir sobre el deporte amateur y pues bueno de verdad gracias por estar con nosotros gracias por esa por esa apertura y sobre todo ese mensaje que da sobre todo como Katy que ábrete más ábrete más a ver lo que hay lo que vas a presentar tienes un gran evento delante como medio prepárate para dar lo mejor que sí y nosotros como como seguidores o como federaciones no voy a hablar por ellos ninguna pero también ayudar a los medios y empujar a pedir o sea muchos dicen es que el fútbol es lo que vende y es lo que compro solo porque es lo que me venden yo como aficionado también soy responsable y tengo que exigir o tengo que pedir lo que quiero y si no pregúntale a segundo cuántas veces lo molesté que voleibol en aquellos años y pues creo que creo que siempre hubo afortunadamente en TVT y pues Juan Manuel no la verdad muy bien muy contento de que nos hayan acompañado Katia y Gerardo que ya hemos podido hablar de este tema también es importante desde la perspectiva de los medios porque también hay ese tabú de que los medios son los obligados yo creo que también es un tema de que las organizaciones son obligadas a buscar a los medios y hacer que que volteen los medios y es un buscar la relación ganar-ganar ¿no? o sea quién debe ser y todos podemos comunicar y más ahora en esta época en que tenemos estas oportunidades estas estas tecnologías las redes sociales que son muy muy impactantes entonces el que se queda fuera de los medios es porque de verdad no le interesa y está ahí y no tiene la menor intención de difundir este desde uno o de otro lado entonces creo que tendríamos que cambiar un poco el paradigma y lograr que si no me buscan yo los tengo que buscar si nos buscamos entre los dos y nos encontramos va a ser mucho más fácil muchísimas gracias gracias a los dos la verdad ha sido un placer como siempre tener estas conversaciones este ya me había invitado Gerardo algunas ahí que ha tenido buenas discusiones hoy estuve con el buen Carlos Albert y con Enrique Veas el Liz Castillo pobre de ti que aprendió a la distancia si no te roban aprendió mal de ti pero bueno siempre me divierto mucho de estar con ustedes Katia un gusto también tenerte con nosotros nos vamos a despedir por supuesto también al Universal que estamos en YouTube y gracias también por esta alianza que hace con Carro TV que estamos haciendo este esfuerzo para pues seguir hablando de temas relevantes temas relevantes Carly gracias gracias y esperamos después también tener a Katy para que nos cuente más historias es lo que queremos saber de otra vez feliz gracias gracias a ambos nos vamos un abrazo a todos un abrazo chau chau Gracias por ver el video.